Hola, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Como comentaban, mi nombre es Luis Marín, soy el director global para todo el tema de gobierno y educación dentro de Intel. Y el objetivo hoy día, me pusieron una meta bastante ambiciosa, pero la presentación anterior cuadra muy bien respecto a, sobre todo el tema de cómo diseñar una estrategia, cómo otros países están midiéndola y efectivamente poder compartir algunos casos de éxito con ustedes. Así que gracias por su tiempo. Déjenme ver, a ver si es que aquí es... El verde, perfecto. Del punto de vista de Intel, hemos estado promoviendo lo que significa el desarrollo de las tecnologías de información y sobre todo de la innovación. Aquí hay un análisis bastante interesante. Uno de los fundadores de Intel es precisamente Moore, Gordon Moore, que aproximadamente hace unos 45 años atrás dijo que la cantidad de procesadores que iba a haber en un transistor se iba a duplicar cada dos años. ¿Qué pasaría si en realidad esa tecnología no se hubiera desarrollado a esa velocidad y en vez de duplicarse cada dos años, se hubiera duplicado cada tres años? Bueno, la tecnología que tendríamos hoy día sería similar al nivel que teníamos el año 98. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que los smartphones todavía estarían a nueve años de poder salir. Y eso significaría que la Internet, desde el punto de vista comercial, con e-commerce, como la conocemos hoy día, solamente habría tenido cinco años de antigüedad. Y lo más importante es que incluso las redes sociales todavía ni siquiera se habrían desarrollado. Entonces, nos damos cuenta que en cada uno de estos aspectos, en los cuales ya forma parte de nuestra realidad, el impacto que ha tenido Intel a través de la ley de Moore ha permitido este gran desarrollo. Y este desarrollo se viene acelerando de una manera incluso más rápida que la que hemos podido ver en el pasado. Estamos viendo un gran impacto, por ejemplo, con lo que significan los automóviles autónomos. Para que tengan una idea, la industria automotriz está pensando de que los automóviles autónomos van a decrecer la producción de vehículos en aproximadamente un 30% de aquí a los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más compartición de vehículos en torno a una misma familia o en torno a un mismo grupo. Y por lo tanto, el automóvil va a permitir que varias personas lo puedan compartir. El tema de los robots no tan solo está impactando el sector industrial, está impactando fuertemente lo que significa el área, por ejemplo, de agricultura. Para que tengamos una idea, hoy día hay prototipos de máquinas, de robots, que son capaces de cultivar, por ejemplo, frutas, que son capaces de cultivar granos de café, etc. al precio más económico que el más barato sueldo que le podamos pagar a una persona en el sector agrícola. Por lo tanto, eso estaría impactando fuertemente los costos de la agricultura, pero por sobre todo también el empleo y la empleabilidad de esas personas. Tenemos además un movimiento que cada vez más los clientes o los distribuidores están involucrados en hacer y en desarrollar nuevas tecnologías o nuevos productos e involucrarse cada vez más en lo que significa el desarrollo de la empresa. Ahí tenemos casos como Uber, como Airbnb, etc. Un gran impacto en lo que significa, obviamente, la energía y lo que significan las ciudades inteligentes, dentro de las cuales les voy a mostrar algunos casos interesantes. Esto, como les comentaba, está transformando la manera en la cual se desarrollan los negocios, en el cual cada vez más hay una economía compartida, en el cual la principal empresa hotelera no tiene camas, en el cual la principal empresa de transporte no tiene taxis, en la cual hay una posibilidad de rentar espacio, hay una gran amenaza para lo que significa el flujo de fondos para poder prestar, etc. Y eso está transformando nuestra realidad, la manera en la cual vivimos, en la cual trabajamos, en la cual nos entretenemos. Pero eso significa grandes desafíos para los gobiernos. Y esos desafíos van a venir más rápido de lo que nosotros pensamos. Y ya tenemos algunos impactos con respecto a lo que estamos viendo, temas como Uber, Airbnb, etc. Por ejemplo, en el caso de empleos, se van a destruir millones de trabajos en el corto plazo. Pero se van a crear otros. Igual como en toda revolución industrial. Cuando la primera revolución industrial vino, todo lo que era el motor, la fuerza, la capacidad de energía que tenía, la sociedad estaba basada en caballos. Y cuando vino el motor, murió prácticamente esa industria. Y todos los que desarrollaban, todos los que trabajaban en el tema de reproducción de caballos, cuidado, herrería, alimentación, cuidados, etc. Se transformó en una nueva industria en la cual ahora hay mecánicos, hay personas que hacen carretera, estacionamiento, toda la industria del petróleo, la distribución de gasolina, etc. Y eso mismo es lo que nos está pasando y nos va a pasar de manera dramática. En muy poco tiempo. La economía, por lo tanto, se está transformando. Y eso felicito al gobierno de Colombia por sacar precisamente un viceministerio de economía digital. Darse cuenta que el gran motor de la economía, y eso está sucediendo en los países desarrollados, hoy día está siendo la economía digital. Cuando uno mira las grandes empresas, los crecimientos más grandes en valor de bolsa, los revenues más grandes, están precisamente en la economía digital. Y eso significa desarrollo, como yo les comentaba, de nuevas habilidades en las personas. Y eso implica inclusión digital. Pero también mejorar servicios financieros, y sobre todo modernizar la infraestructura de TI en el gobierno. Vamos a revisar algunos de estos casos para que puedan ver qué es lo que está pasando en países cercanos o en países desarrollados. Un tema donde pueden sacar muchos datos de fuentes de inspiración para desarrollar sus propios proyectos a nivel de provincia, a nivel de ciudad, me gustaría referirme a un par de casos. El primero de ellos, hay una serie de concursos que están siendo desarrollados, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en el cual pueden encontrar una serie de proyectos que están desarrollando diferentes países, diferentes provincias, diferentes estados, y que pueden ser muy buenos para poder copiar. Este es un caso de Estados Unidos, que se llama Smart City Challenge, y hay otro en Europa, que es el European Capital of Innovation. Todos ellos están llenos de una base de datos completa, con una serie de casos, y qué es lo que están haciendo las diferentes ciudades, etc. Es una buena idea empezar a indagar qué es lo que podría haber ahí interesantes para su propia realidad. Este es un sitio muy interesante, que es de la Unión Europea, y en el cual comparten una serie de proyectos que se han desarrollado y que se están desarrollando a nivel de las diferentes ciudades europeas. Cada uno de esos proyectos está identificado con área de trabajo, el tipo de proyecto, la ciudad involucrada, las empresas que están trabajando, y los impactos esperados, o los impactos que ya están siendo desarrollados. Y aquí me gustaría detenerme en el tema de impactos esperados. Uno de los grandes problemas que tenemos en América, en América Latina, y en general en tecnología de información, es que desarrollamos proyectos sin medir un impacto, sin ver cuál es el dinero que va a llegar, la rapidez que vamos a lograr, el impacto social que vamos a lograr. Y lo más terrible es que después que se desarrolla el proyecto, tampoco hay una evaluación posterior para ver qué impacto es el que hemos desarrollado. Y esa es una de las grandes invitaciones que tenemos para poder avanzar en esto, y mostrar qué es lo que nosotros como industria estamos impactando a la sociedad. Y el último área que me gustaría recomendarles es el departamento de informática de Intel. Intel, el que nos presta servicio a nosotros como empleados, comparte una serie de experiencias en términos de arquitectura, proyectos de medición, diferentes temas en áreas de seguridad, en áreas de data center, etc. Nosotros solamente producimos un componente, que es el procesador, pero aquí es políticas respecto a administración. Lo más interesante, aquí están las diferentes áreas, está el tema de movilidad, el tema de analytics y IoT, el tema de cloud, seguridad, leadership, etc. Hay documentos, hay de todo. Y este es el informe anual que produce el departamento de informática. Se maneja como si fuera una empresa que a final de año dice, esto es lo que yo hice, estos eran mis planes, este es el retorno de la inversión que logré para la compañía. Y por lo tanto, este es el impacto. He recibido esta cantidad de millones de dólares en presupuesto, y esta es la cantidad que le he devuelto a la compañía en términos de ingresos, ahorros, eficiencia. Es muy interesante que le echen una mirada porque hay mucho de cómo se evalúa un departamento de informática de manera bastante práctica. ¿Cómo elegir un programa? Lo más importante es que hemos evolucionado en términos de programas digitales a nivel global en base a tres grandes niveles. El primero, que estaba fundamentalmente hecho para cubrir necesidades, para cubrir gaps, mucho relacionado con cobertura, con comenzar, con desarrollar proyectos. El segundo, está relacionado fundamentalmente con acceso. Cómo las personas podían entonces ahora acceder a esta tecnología. Cómo podíamos medir esto en términos de usabilidad, en términos de tecnología. Pero lo que estamos viendo a nivel mundial es un modelo de agendas digitales que están mucho más alineados con las prioridades políticas y sociales que tienen los gobernantes, que tiene un alcalde, que tiene un gobernador, que tiene un presidente. Cómo yo, como director de informática, me alineo con las prioridades que tiene el país. Si la prioridad es pobreza, ¿qué hago yo para ayudarle con pobreza? Si la prioridad es educación, ¿qué hago yo para el tema de educación? Si la prioridad es tráfico, es seguridad ciudadana, cómo hacemos proyectos que impacten y que ayuden a nuestros gobernantes, al Estado, a cumplir con esos objetivos. Para eso, en Intel hemos desarrollado un modelo, no voy a ir en detalle, pero en el cual tenemos que tener en cuenta que una vez que tenemos el objetivo, qué áreas tenemos que desarrollar para que efectivamente eso se pueda materializar. Esta documentación después se la voy a dejar disponible, así que en ese sentido pueden tenerla. Pero hay una serie de áreas que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que me parecen bastante interesantes y que tienen esa visión de tengo un problema, cómo lo desarrollo y qué impacto tengo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas en muchas ciudades está siendo el tráfico. Y uno de los problemas que se producen en los tráficos es que las personas gastan mucho tiempo buscando un estacionamiento, lo cual genera todavía más congestión dentro de lo que es el proceso de moverme de un lugar a otro. Por ejemplo, entre 6 a 14 minutos más demora a las personas buscando dónde poder estacionar, lo cual causa un 30% más de impacto en lo que significa el tráfico en ciudades congestionadas. Incluso hay un gran porcentaje de personas que finalmente abandonan la posibilidad de buscar un estacionamiento y se tienen que ir mucho más lejos. ¿Cuál es la idea en este caso? Es un sistema inteligente que en conjunto con lo que son los parquímetros pueden detectar si está ocupado o desocupado. Y a una persona a través del smartphone, por ejemplo, le puede permitir detectar dónde hay un estacionamiento más cercano, ahorrando tiempo, descongestionando la ciudad y teniendo un impacto en lo que significa la huella de carbono. Y esta es una empresa, por ejemplo, y midió cuánto era la cantidad de menor tiempo, un 43% de menos tiempo en buscar un estacionamiento, cuántos millas la persona tiene que andar y cuánto es el espacio en definitiva por hora, por la mayor utilización que tiene, que se ha producido. Eso en definitiva tiene un impacto en la sociedad en términos de tiempo, en términos de vehículos, millas que se conducen, en términos de consumo de gasolina y en términos de huella de carbono. Este es un ejemplo en el cual podemos ver que claramente hay un proyecto y hay un impacto. Este proyecto, por ejemplo, ahora en el caso de México se está implementando este mismo sistema para poder desarrollar. Está también en Europa y en otros países. Esto, por ejemplo, lo pueden encontrar bastante información en el sitio que les di acerca de los proyectos europeos. Es un proyecto altamente rentable desde el punto de vista social, ecológico y desde el punto de vista de tráfico. Este otro caso muy interesante, Australia, cero papeles. Este es un proyecto que está completamente documentado, está en la web, esa es la portada, lo hizo Deloitte y lo que hizo fue precisamente medir en el caso de Australia cuál fue el impacto de no manejar papeles al interior del gobierno y cuánto era la eficiencia que se producía. Les cuento que hay un caso, no lo voy a mencionar del país, pero que también estaba haciendo la medición de impacto en cero papeles y lo medía solamente en términos de ahorro de papel. Pero no es la forma de medirlo. La forma de medirlo es que cuando tenemos digitalización de transacciones en pagos de impuestos, permisos, postulaciones, etcétera, lo que se produce es que hay, en este caso, habían alrededor de 811 millones de transacciones al año y en el cual se digitalizaron el 60% de ellos y aquí el análisis que hicieron era si es que avanzamos de un 60% a un 10% más de digitalización, ¿cuándo se estaría ahorrando el gobierno? Y calcularon que sería 18 millones de dólares. Los ciudadanos ahorrarían por menor tiempo, transporte, etcétera, otros 9 millones y el costo de desarrollar esto sería alrededor de 6 millones de dólares. ¿Cómo calcularon esto? de acuerdo a lo que significa el costo de hacerlo cara a cara por teléfono, postal o hacerlo en línea y a partir de ello calcularon cuáles eran los beneficios a nivel de gobierno, a nivel de las personas y a nivel de los costos totales del desarrollo. Esta es una metodología muy interesante, yo les invito a que si quieren se metan y puedan ver cómo se puede evaluar un proyecto de impacto al interior del gobierno y cómo pueden demostrar la cantidad de ahorro que se produce. les ponen sus propios números y se dan cuenta de cuánto es el impacto. Otra área que es muy interesante y que tiene un alto impacto sobre todo en el tema de desarrollo de skills y bien lo mencionaba el ministro Luna, los niños que hoy día están en el colegio de acuerdo a estudios en Estados Unidos, en la primaria, el 65% de ellos va a trabajar en trabajos que todavía no se han creado, no se han inventado y no tenemos idea cómo van a ser. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades en el área de educación pasa a ser cada vez más crítico para la sustentabilidad y para la competitividad de los países. Ustedes van a ser parte de la OCDE, los resultados de Latinoamérica en general y de Colombia en particular no son los mejores y tienen que efectivamente lograr acelerar el ritmo en el cual la educación se está desarrollando. En Intel hemos desarrollado una metodología en la cual no tan solo vemos la infraestructura TIC, sino que ayudamos en lo que significa el currículum y el contenido, el entrenamiento docente y la ejecución y lo que significan los recursos. Un proyecto holístico que tiene que considerar efectivamente cada una de las áreas para poder desarrollar. Intel no produce ni producto de usuario final ni ninguna de esas componentes, pero les mostramos a través de experiencias internacionales cuáles son las mejores prácticas y qué es lo que podría hacer sentido en el caso particular de cada país. La visión que tenemos es una visión en la cual hay que tener una serie de infraestructuras que efectivamente logren permitir al interior de la sala de clase una forma y una metodología de enseñanza cada vez más interactiva basada precisamente en que sea el alumno el que sea capaz de desarrollar esas capacidades. Cada uno de estos componentes tienen tecnología Intel pero no necesariamente están por un fabricante ni tampoco un modelo o una marca de manera específica. Otro tema que es muy importante y que yo les comentaba era el tema de cómo logramos que haya mayor inclusión digital. Cómo logramos que todas las personas estén preparadas para esta transformación que viene de la economía. Aquí les voy a mencionar otro caso que fue premiado por la Sociedad de la Información de este año como el mejor proyecto de inclusión digital del mundo que está siendo desarrollado en Costa Rica. Fíjense que el objetivo aquí no es un objetivo de mayor cantidad de gente conectada el objetivo es reducir la pobreza. Ellos quieren reducir más de 30.000 familias que logren salir de la pobreza. Para un país de casi 5 millones de habitantes representa un gran porcentaje y mejorar la empleabilidad de estas personas. Para eso lo que crearon es un proyecto de computador con banda ancha con un subsidio como un paquete cuyo foco está precisamente en los hogares vulnerables. ¿Por qué lo hicieron con computador? Porque eso es lo que genera empleabilidad e impacto. Con celulares o con tablets lo que vamos a conseguir es simplemente conectividad pero no vamos a lograr ni innovación ni menos la posibilidad de efectivamente crear impacto en términos de nuevos negocios nuevos proyectos. Queremos en ellos quieren generar en otras palabras innovadores y creadores y no solo consumidores de tecnología. El impacto va a ser en 150.000 hogares y el otro proyecto es que generen alrededor de 50.000 a 55.000 nuevos empleos. Eso representa un 10% de los hogares. Para que tengan una idea lo que está apostando Costa Rica es que aquí al 2020 tengan el 80% de los hogares conectados con computador y banda ancha. Eso significa que estarían al nivel de Estados Unidos y muy superior a lo que significan los niveles de la OCDE. Otro tema que es muy importante para todos los países y sobre todo para las grandes ciudades es el tema de seguridad. Cada vez más con temas tales como atentados, violencia, o robos en las diferentes ciudades hay cada vez mayores soluciones que permiten precisamente ocupando Big Data ocupando cámaras, etcétera poder capturar esa información pero no tan solo capturarla sino que además poder hacer reconocimiento facial seguimiento sensores, etcétera que permitan poder hacer seguimiento en el caso de cada uno de los atentados. Vean el caso particular de Londres como cuando hubo un atentado después del 11 de septiembre en Estados Unidos como fueron detectados precisamente las personas que estaban involucradas en el atentado al aeropuerto Heathrow y en el cual a través de todas las cámaras que tenían y a través de un sistema unificado eran capaces de permitir la trazabilidad y detectar dónde estaban las personas que estaban involucradas qué es lo que estaban haciendo antes y dónde estaban después y eso lo lograron en cosas de días por lo tanto el impacto que puede causar esto en términos de calidad de la de la de la de la de perseguir a los delincuentes puede ser impactante esta solución por ejemplo fue está desarrollada por Itachi y por lo tanto si quieren pueden ver más información al respecto un área también de optimización cada vez más importante son los data centers la infraestructura de TI y uno de los problemas que existen es que cada vez más existen equipos que por una parte tienen muchos años este es un caso de Estados Unidos por ejemplo el 32% de los de los servidores tiene más de 4 años pero en términos de desempeño de performance solo representan el 4% del performance esto por qué por la ley de Moore nuevamente que ha ido teniendo cada vez más capacidades y sin embargo ese ese 4% de ese 4% de desempeño genera el 65% del consumo eléctrico de los data centers que lo que ha pasado es que durante los últimos cuatro años se ha multiplicado el desempeño de los servidores en hasta 14 veces y por otra parte el consumo eléctrico ha bajado un 97% eso ha generado que el impacto que se puede producir mezclando ambos ha llevado a varios países a tomar decisiones respecto a reemplazo de data centers por ejemplo este es el caso de Turquía que reemplazó 14.000 servidores obsoletos por mil servidores y que consiguió con toda la inversión que hizo en solo 3 meses logró recuperar la inversión el ahorro anual por energía fue de 54 millones de dólares y la inversión que se hizo fue de solamente 13.5 en cuatro años lograron 204 millones de dólares en ahorro que significaron alrededor para que tenga una idea alrededor la posibilidad de construir 200 colegios para el país ok y a su vez obviamente hubo un gran impacto en lo que significa las emisiones de carbono y se ahorraron casi 25 millones de kilogramos de CO2 o sea un proyecto que es sustentable económicamente que tiene un gran impacto en términos económicos pero que además tiene un impacto ecológico importante ¿Qué conclusiones podemos tener para la transformación digital? ¿Qué recomendaciones les damos como Intel? Lo primero elegir proyectos con impacto y que estén alineados a las prioridades políticas en la persona que estaba anteriormente uno de los grandes problemas que tenemos que muchas veces como técnicos en TI nos comunicamos el lenguaje que los políticos no los entienden y es por eso que tenemos que hablar en los lenguajes que ellos tienen para poder lograr efectivamente tener un impacto y mostrar un alineamiento de nuestra estrategia con la estrategia de ellos no tener lineamiento o estrategias propias de TI sino que mostrarlas alineadas con el proyecto de gobierno sea en educación sea en seguridad sea en transporte sea en pobreza como les hemos mostrado anteriormente lo segundo es lograr medir el impacto ya les he mostrado una serie de documentos yo los invito a que los vean en el departamento de informática de Intel en lo que son las ciudades en Europa en Estados Unidos el tema de Deloitte etcétera traten de estimar el impacto cuando uno logra mostrar el impacto en términos de números o en términos sociales o en términos económicos o en términos políticos va a lograr la atención y va a lograr el soporte de las autoridades lo segundo lo tercero perdón es no tengan miedo a copiar proyectos exitosos en otros lugares pero también dense el tiempo de poder innovar de poder hacer nuevas cosas de trabajar con el ecosistema y de generar soluciones que estén adaptadas a las necesidades que ustedes tengan lo cuarto es elegir proyectos que sean realizables en el corto plazo nuestras autoridades duran cuatro años no podemos hacer un proyecto que dure diez años porque en definitiva está fuera del impacto que puede tener el gobernante tenemos que ser capaces de generar proyectos de largo plazo pero que también tengan impacto en el corto plazo y poder ir mostrando resultados y ese impacto tiene que estar directamente relacionado con los usuarios con los ciudadanos porque si no no tenemos respaldo el objetivo de un gobierno es lograr respaldo ciudadano es lograr que la gente lo apruebe y eso se logra cuando las tecnologías de información logran tocar a las personas y por último hay que mejorar lo que significa la infraestructura en términos de seguridad en términos de ahorro de energía como yo les comentaba anteriormente y desde ese punto de vista como Intel y como uno de los grandes empresas que desarrollamos todo lo que significa las tecnologías de información y somos uno de los actores relevantes podemos precisamente colaborar prestar ayuda dar información contactos con el ecosistema o con otras ciudades que puedan estar desarrollando temas interesantes y para nosotros siempre es un honor poder colaborar con el ecosistema pero también con Colombia de manera particular no sé si tiene alguna duda consulta comentario ok bueno esta presentación va a estar disponible para ustedes así que espero que cualquier cosa nos puedan comunicar muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias